¿Cuál es tu nombre? Luis ¿Luis, qué auto traes? Traigo un Volkswagen modificado, customizado ¿Qué es lo que te gusta más del auto? Que es único en México, uno de uno ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Que la máxima velocidad nos acompañe ¿Quieres meter al carro, verdad? ¿Qué es lo que te gusta más del auto?